Ajenos compadres, seguimos en vivo en las cámaras de mi compa Paco, se llaman Las Colmenas, márquenle mi amigo El jardín ya está coreando, se conoce en el Olvato Ya son varíos matorrales y en cubetas las curamos Se genera un buen billete y aunque ya no es contrabato La bodega está repleta sin andar quemando el rancho De calidad es la sustancia que maneja esta farmacia La cosecha va a estar buena y más buena va a estar una nata Todo a su debido tiempo, lo primero es conservar la luz Temperatura y riego primordial al cultivarla Me gustó la travesura y le puse a la agricultura La mano siempre logra causa y efecto y sin dudas Unas semillas muy pocos y la expectativa es mucha Hasta que brotó el retoño, se agarraron esa angustia La paciencia y consistencia se requiere en esta industria No hay cubeta reservada, todas van a dar la cara Híbrido e indica y sativa y una que otra improvisada No hay matas indispensables a la hora de la piscada Les tengo su buen destino y cuando las colitas salgan Todas cooperan conmigo y conocen mi operativo Con cualquier mano la sienta se requiere un buen cariño Como un padre renegando y abogando por sus niños Aunque no sea mucha ciencia se requiere un requisito El talento es requisito compa Vamos a cerrar la puerta porque rancho se me apesta Y caminar es temprano, es cualquier rompecabezas La margen de errores toca al congeniar todas las piezas Me respiro satisfecho pero la victoria resta El ULEVAR le presento donde la historia comienza ¡Échale, Godare! ¡Amenos, mi amigo, en vivo! ¡Vamos, Oigan! ¡A este buco, a gente! ¡Ajenos!